Música Avanzamos en el proceso de recuperación de la gobernabilidad y la institucionalidad de la administración pública, creando espacios abiertos para el diálogo, la información, la comunicación y la concertación. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Creamos condiciones especiales para que el Cauca avance en un gran acuerdo por la convivencia pacífica, soportado en el profundo respeto a las diferencias, dando énfasis en la prevención del delito. Como es política de la Policía Nacional es articular el trabajo en materia de seguridad con nuestras autoridades político-administrativas, y esta no pudo ser la excepción, se articuló esta necesidad de número de hombres con nuestro gobernador del departamento de Cauca. Y es así como, gracias a estas gestiones que se ha hecho articuladamente con nuestras autoridades político-administrativas, logramos obtener nuevos hombres en el departamento. Consejo Regional de Paz y Derechos Humanos del Cauca, busca la solución política del conflicto armado interno, la promoción de una cultura de convivencia, la resolución pacífica de conflictos, el respeto por los derechos humanos. El Cauca siempre ha estado en la solución de los conflictos, entonces la creación de escenarios como estos, en los que tengamos la participación de todas las personas, como se está haciendo aquí sin discriminación, es el principio de una unidad para lograr la consecución de la paz. Fondo de Seguridad Ciudadana Se invirtieron 2.500 millones de pesos para su fortalecimiento que permitieron Establecer el Plan de Drogas Dotar al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de 10 vehículos Dotar a la Brigada 29 de 2 camionetas doble cabina Dotación de 33 motocicletas policía del departamento Cauca Por otra parte, con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, promovimos el fortalecimiento de los procesos productivos y la asistencia integral a la población víctima del conflicto armado en los municipios de Sotará, Popayán y Timbío Sotará 30 unidades productivas de cultivo de Mora de Castilla Cultivos Pancoger Timbío 68 unidades productivas representadas en tiendas comunitarias Comercialización de productos básicos para la canasta familiar, ropa, servicios de internet y arreglo personal Popayán Se establecieron 27 unidades productivas de cultivo de café En el tema de expedición de pasaportes prestamos atención a un promedio diario de 250 personas quienes destacan la atención y agilidad con la que se realizan los trámites en la Agencia del Cauca Esto ha distinguido a la oficina de pasaportes del departamento como la más eficiente del país según los datos de la Cancillería colombiana A la fecha se han expedido alrededor de 32 mil pasaportes lo que ha dejado al departamento ingresos por un valor cercano a los 2.700 millones de pesos Música 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 ¡Suscríbete al canal!